Les voy a dar un dato que es absolutamente tremendo. Tremendo. El otro día, en el debate en las Cortes, pude aportar un dato, pero los datos de abril son todavía más esclarecedores. Hace un año, las recetas que dispensaron las farmacias de Castilla-La Mancha a personas con tarjeta sanitaria de otras regiones, especialmente de Madrid, el año pasado por estas fechas, en el mes de abril, fue aproximadamente de 15.000. 15.000. Este mes de abril, para que la gente se dé cuenta de la cantidad de gente que ha venido de Madrid, está en los pueblos, ha venido aquí con sus familias, a los que acogemos, pero que explican en buena medida el problema de conectividad que tiene la comunidad autónoma a las dos Castillas, de una manera muy evidente, con el centro de España. Este mes, 200.000, de 15.000 a 200.000 recetas a ciudadanos con tarjeta sanitaria de Madrid. Este mes, 200.000 recetas a ciudadanos con tarjeta sanitaria de Madrid.